Los Gallos Negros de Querétaro visitaron la Ciudad de México y la Casa de los Reds. El coreback Fabián Reza lanza y es interceptado. Sí señor, Kenny Henley la tiene y Kenny Henley devuelve. Cuidado, cuidado, Kenny Henley se fue a touchdown. Big 6 de la defensa de los Reds. Kenny Henley roba un balón a Fabián Reza y lo devuelve para touchdown. Ahí está, devolución de 30 yardas de Kenny Henley. Ganan 6 por 0, Fabián Reza de nuevo y de nuevo interceptado. Ese balón bateado cae en manos de la defensa y es Jamar Goose Howard quien devuelve para el touchdown. La regresó 11 yardas, ahí lo tienen. Intercepta Jamar Goose Howard y se va 11 yardas. Se mete en la esquina, touchdown, segundo para la defensa de los Reds. Ahora es Marco Durán, pase completo. Cuidado, hay buenos bloqueos. Se va a ir, se va a ir y es de touchdown. Este es Harmon Reeder. Harmon Reeder se fue para 23 yardas. Lo marcaban fuera pero no, es dentro, es de touchdown. Los Reds ganan 18 a 0. Entonces Arturo Galván suma gol de campo. 21 por 0. Marco Durán lanza Marco. Interceptado. Finalmente algo por la defensa de Gallos Negros. McQueen, su linebacker intercepta pero Gallos Negros no generó más desde ahí. Es Arturo Galván quien agrega otro gol de campo. 24 a 0. Fabián Reza en problemas. Fabián Reza intentando desesperado alargar. Pase comprometido. Y va a ser interceptado. Otra vez el tercero por la defensa de los Reds que ganan 24 a 0. Viene Marco Durán. Pase lateral completo. Cuidado, Joshua Mack. Cuidado, Joshua Mack. Rompe tacleadas. Pésimo tacleo de Gallos Negros. Touchdown. Joshua Mack se va para el touchdown. 27 yardas. Los Reds en un día espectacular. Dominantes. Vean a Joshua Mack rompiendo tacleadas. Y mal, mal tacleo de los Gallos Negros de Querétaro. El score está 31 por 0. Gallos Negros urgido. Desesperado de generar algo. La devolución luce bien. ¡Ah, pero viene un fútbol! ¡Y otra vez la pelota en manos de los Reds! ¡Un fútbol! ¡Cuarto balón perdido! Gallos Negros finalmente aparece del score con este gol de campo lejano de Alberto Guzmán. Pero le responden de la misma forma con Arturo Galván. Y así, los Reds de la Ciudad de México se apuntan un valioso y contundente triunfo. 34 a 3 sobre Gallos Negros de Querétaro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.